Es que te estoy separando de la cizaña, tú eres trigo Te estoy separando del grupo, tú eres diferente, gloria a Dios Lo que nosotros no podemos comprender es que a la distancia o la mirada rápida El trigo es idéntico a la cizaña, es difícil ver la diferencia simplemente mirándolo Tú sabes cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña, el trigo pesa más Lo voy a declarar acá, el trigo pesa más y la única manera que se puede ver el peso del trigo Porque la mano humana es tan liviada que no puedes ver la diferencia solamente poniendo en la mano Lo pone en un lugar para saltarlo hacia arriba y cuando se salta hacia arriba el trigo con la cizaña El viento sopla, al soplar el viento si es cizaña se desaparece Pero si es trigo el peso, aleluya, hace que caiga en el mismo lugar Yo creo que esta la generación que dice no mirando nosotros las cosas que se ven Porque las cosas que se ven son temporales pero las cosas que no se ven son eternas y permanentes Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros más excelente y eterno peso de gloria Por eso tú tienes que preguntarle al que está a tu lado con una sonrisa Y por favor mujeres no se ofendan ¿Cuánto tú pesas? Gloria a Dios en esta preciosa hora Yo quiero que tú le preguntes al que está a tu lado ¿Cuánto tú pesas? Porque este es el año donde yo no quiero rebajar de peso Este es el año donde yo quiero aumentar de peso Oh Gloria a Dios Yo no estoy hablando de grasa Oh Gloria a Dios Estoy hablando de peso de gloria, peso de provisión, peso de paz, peso de abundancia Alguien diga en este año voy a aumentar de peso Me voy a pesar en el escalón espiritual Y lo que voy a ver es provisión, paz, abundancia, riqueza, honra, benignidad Porque al fin y al cabo yo soy real sacerdocio Soy cabeza y no cola Voy para arriba, no voy para abajo Diga al que está a tu lado ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? En el espíritu que suelta un Gloria a Dios en esta casa Los que pesan Gloria que levantan la mano y digan Tengo peso en esta hora Ay, 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 ay I'm getting weight this year Gloria a Dios en esta hora Mi resolución en este año no es perder peso Es aumentar algunas libras en el espíritu He's notificado He's notificado He's notificado He's notificado